Ya está Hace 25 años es justo cuando acabó la guerra Justo cuando termina X3 Esta es la parte de la demo de presentación de 2015 ¿Cuándo lo presentaron? 2014 ¿No salió en 2016? Creo que salió en 2016 Aquí en la demo... Ah, toca el agua esto Ah, toca yo Estoy acuerdo con Marcus Esa agua no la toco Ahí está Tacos, tacos Tacos Me gustan los tacos Le dan naturalidad ¡Oh, mierda! ¡Viene una llamarada! ¡Hacia el fuerte! ¿En serio me quedan en tu vida? Yo con el puto viento Y 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 con el puto viento ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡Seguid! ¡Hola, José! ¡Allí estaremos al saco! ¡Cómo molan los latigazos estos, tío! ¡Por aquí! ¡Eh! ¿Me echas una manita? ¡Cómo molan los latigazos esos que pega! ¡Adentro! Hombre, serio no está anunciado Lo que está anunciado es una película Una película con Universal Son los productores No os aburrís ni un momento, ¿eh, chicos? Últimamente no Estaremos más seguros aquí Hasta que pase la llamarada Pero no se sabe nada desde 2015 o 2016 No se sabe nada ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿A dónde llevará? Brilla ¿Qué es eso? Se cortaba Esto no sé por qué lo cambiaron No sé por qué no dejaron ahí una... Sí Pero estoy cubierto Una pompa de estas... En vez de eso Bueno, estás brillando Así que... Bien Porque es una pompa que ha reventado Lo que saliera de esa cosa ha ido por aquí Por eso digo Mejor hubiese sido la pompa Entonces al tocarlo, revienta No sé Para esta escena de ahí Un momento Hay algo ahí dentro Pues ábrelo No sé si es buena idea Sí Yo tampoco ¡Yam! ¡Ico-ico! ¡Qué rico! ¡Qué asco! Los desaparecidos de Jean Creo que los encontramos Nos están cosechando Si esto le pasa a la gente a la que capturan Dijos mamá ¡Eh, eh, vamos! ¡La rescataremos, vale! Queda mucho juego aún, tranquila Hay que encontrar esa mina No podemos saber qué le ha pasado ya Si no, se cabría Sí, Batista Batista le quedaría de puta madre Digo las imágenes y le quedaría Que ni pintado ¿Qué demonios pasa aquí? Sea lo que sea No son locust Nunca había visto nada así Ya se va a cortar Eso es muy mala señal En el tejado Os lo dije, tranquilos Y no os paréis Me gusta un montón esta parte Es que el apartado sonoro de este Geese También me parece bestial Yo voy a ver si puedo hacer Que me salga encima Este Viva la vida Aquí están Conocemos a los señores Pouncer Ah, coño, es aquí ya Es ese momento A ver Esa cosa nos ha estado siguiendo Desde que llegamos La obligaré a salir ¿Qué? ¿Cómo? Un raptor Sí, eso Funciona Cuando salte Acabas con ella ¿Vale? Muy bien Me parece brutal La calidad que tiene, tío No me canso Es como los raptores de verdad Que caen por los lados Mientras uno le distrae Como los velociraptores Como los velociraptores Como los velociraptores Como los velociraptores Este es brutal Esta parte es un morbo Un huevo. Yo también correría. Buena serie. El personaje también me parece una pasada. Se llevan a la gente y la utilizan. Sabemos que el proceso lleva su tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Lo necesitamos. ¿Y si no lo podemos rescatar? Joder. Soy positiva. Supongo que estaremos solos. Siempre negativa. Nunca positiva. Siempre negativa. ¿Y ahora qué? Ahora vamos al sitio al que lo llevan. ¿Dónde es eso? Es el mismo sitio al que quería. El cementerio. El cementerio Locust. Del no estás atento, ¿eh? Terrones nocturnos. Terrones nocturnos. Terrones nocturnos. Me encantan los terrones nocturnos, ¿eh? Son los mejores terrones. Esta es una cosa que le echa en falta también, que quería también en el 1, en el 2 y en el 3. Había partes. Que el láncer tuviera una linterna. Ah, genial. Otra de esas vainas. Aquí están. Ah, no. Que asco. Los Locust... ¿Quieres a los Locust de vuelta? Bueno, ya los tienes. Son Locust. Son Locust. Son Locust evolucionados. O sea que... ¡Que no avancen! ¡Da a la izquierda! ¡Lo veo, lo veo! ¡Pero qué narices son esas cosas! ¡Rápidas como el demonio! ¡Qué daño, tú! ¡Ahí vienen más! ¡No dejan de ahí! ¡Están por todas partes! Y ahí sí se va a dar a los Yuris. No me lo puedo creer. Hay monstruos que secuestran gente y cosas que salen de vainas. Sí, ni idea de lo que está pasando. Vamos a ver, el de la gente en español me encanta. En español es de España. Me encanta. ¡Hala, te lo hago! ¡Ey, ¿estás bien? Creo que sí. Pero aquí hay mierda de esa para regalar. ¿Puedes subir otra vez? No, bajad vosotros, pero... Tened cuidado. Joder, no exagera más. Cuidado. Tenemos que salir de aquí. Yo he pensado que había logros de cargarse X vainas, pero no hay logros de cargarse vainas. Y sale eso. Hay que encontrar a mi padre. Y rápido. Y a la madre de esta, que es la situación hace más tiempo. Genial, una puerta de moco. ¿Qué munición tienes? Yo tengo 550. Cuidado. Va, coge tú esto, que... Creo que eso es que eso le faltan 10, pero... Sí. Toda. Cortemos el moco. ¿Qué era eso? Creo que se me ha metido en la boca. Bueno, has avanzado, Gatricas. ¿Cómo dirías que sabe? Mal, seguramente. No. Ah, alto. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Yo no lo he visto. Ahí, ahí está. Vamos, a por él. Aún más de esas malditas cosas. A lo mejor contra los Yubis es... Es la sierra. Una escopeta. Bueno, escopeta, sí. Pero bueno, si no quieres gastar munición. ¿Ya está? ¿Todo despejado? Sí, creo que sí. Ahora aquí, me van a aparecer, pero creo que... Si hemos confiado, no nos reenzamos. ¡Bien! ¡Esto se ha terminado! Muy bien. Y sí. Ya está despejado. Vamos, por aquí. Creo que no se nota que no pasa el juego, ¿no? Yo estoy conozco a mi hermano. Y ahora las siete de juego a la beta. Bueno. Va a haber que modificar nuestra definición de despejado. Yo sola no puedo. Ya, ya, ya. Así que... Seguimos... Al raptor. ¿Y luego qué? Encontramos a mi padre, a Reina... Y a todos a los que ha raptado. Vale, pero... ¿Y si quiere que lo sigamos? Pues la está cagando bien. Es por aquí. Ya, pues sí, ya. Ahí hay una burbuja de Moco. Hay un logro de hacer... ¿Te acuerdas de hacer caer esas cosas? ¿Te acuerdas? ¿Un logro de qué? De hacer caer las... Las armas que están colgando... Esa estática debe de ser su radio. Vamos, está cerca. A ver, Atu. Por favor, please. Se dirige hacia esa estación de tranvía. Vamos. Uf, menos mal que pusieron la opción de correr con un arma pesada, tío. Madre mía, de verdad, eh. No sé si es así. ¡Son un montón! ¿Qué tal con eso? ¡Qué barbaridad! Más sin vuestro deseo. ¡Eres historia! ¡Están por todas partes! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Está por todos lados! ¡Cuidado! Queda otro, queda otro, eh. ¡Son muy rápidas! ¡Rápidas y cabreadas! ¡Vale! ¿A quién le toca? ¡Ya no tanto! ¡Son rápidos y furiosos! Son... ¡Fast and Furious! ¡Fast and Furious! ¡Me alegro de que hayamos hablado! ¡No paran de venir! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahora sí que está! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Ahora vamos a esa estación de tranvía! ¡Está hasta todo ahí, señor Dark Souls! ¿De quién era este fuerte? ¿De la CGO? La CGO lo usaba como hospital de campo. El fuerte en sí es muy anterior, en plan reyes y hechiceros. Reyes y... Hechiceros. Estoy tratando de ofreceros un contexto histórico enriquecedor. ¡Y hechiceros! Es verdad que de la historia de lo que será no se sabe nada. No se sabe si pasó por una edad... Por un medievo como... Como en el mundo real. Se supone que sí. Para evolucionar los humanos. Pero no se sabe nada. Vamos a ver qué hace esta. Es la bomba. Es como un interruptor. Este fue uno de los... Una de las primeras partes que se mostraron, si no recuerdo mal. También después de... Pero que coño... No se sabe nada, no se sabe nada, no se sabe nada, no se sabe nada. Cuapo, pero bueno... ¡JP! ¡Ay Dios, que se sabe hablar el niño! ¿Qué es lo que acaba de pasar? Creo que se ha mejorado. ¿Podemos empeorarlo? Tiro nada. ¡Intentad rodearlos! ¡Muerto! Hola. ¡Sí! Eso son más listos. No son más listos que nosotros. ¿Qué dices? Que nosotros no. ¡Que antes! Es un normal. Ah, pero no lo he cogido. Creo que ahora... Ahora salen aquí... Vale. Ya están todos. No me gustan esos tipos. No, nada más. No acaban de salir de un agujero de la emergente. ¿Qué? Eh, chicos. Venid para acá. ¿Para dónde? A mí me parece alguna clase de nido. ¡Oh, mierda! No era nada. Vamos. Por esa puerta. ¡Genial! Aquí arriba hay más. ¡Soltad una vaina y cubríos! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Soy malista, ¿no? Hay un logro de hacer... Hay un logro de matar enemigos cayéndole... Las vainas. Eso sí. ¡Vienen hacia aquí! ¡Cuidado! Y nos pusimos... Nosotros nos pusimos a repetir esa pared de esta escena. Un montón de veces para... Para conseguirlo. Así no hay quien dispare. ¡Ah! 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 Pechito cerrado. Es hora de salir echando hostias de aquí. ¡Eh! ¿No vamos a hablar de lo que ha pasado ahí con el nido? No sé. ¿Qué cojones era eso? Parecía que se estaban transformando. ¿Quieres decir como si evolucionaran? ¿Pero eso no lleva mucho tiempo? Bueno, algunas crías pueden convertirse en drones en cosa de días. ¿U hora? Sí. Lluvis y drones. Pero... ¿Lluvis y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. ¿Qué significa lluvies en inglés? O sea, en español. Porque se llama la inglesa. Ni idea. Un cementerio. ¡Qué bonita profecía! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Metamos ahí una granada! ¡Buena! ¡Muy bien! Aquí volvieron a meter... ¡Precontinuador a la izquierda! Aquí en el cuarto volvieron a meter el tema de... De los agujeros. De uno y el dos. Porque en el tres, si me equivoco, se pierde totalmente. No salen agujeros. ¡Extruya ese nido! ¡Lanzo una defragmentación! Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Creo que es aquí una cosa que puedes ver. ¡Hemos despejado el nido! Creo que es aquí una cosa que puedes ver con Anya, ¿eh? ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Yo te ayudo! ¡Échame una mano! ¡Gracias! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Hijo de p***! ¡No me caigan en nada, eh! ¡Digo, cómo me está dando! ¡Que estoy cubierto! Bueno, vale. Tiene sentido porque estoy asomando medio hueco, pero estoy cubierto. Creo que es aquí una cosa que puedes ver de Anya o de algo, no sé. Un poco más adelante. Creo. Es que no lo sé, tío. Es que no lo he encontrado antes. No sé si es más adelante. ¡Oh! Granadas. Tiene que ser un poco más adelante. Es que no veo aquí... Bueno, ¿avanzamos? Sí. A ver, yo os llueve un momento, a ver. Vale. Secret de escena. A lo mejor estoy confundido, no lo sé. A lo mejor estoy confundido. O sea, creo que es por esta parte más o menos. Hay... No sé, hay... Creo que tiene hasta un logro, creo. Creo que tiene hasta un logro. No lo he encontrado. No, no lo he encontrado porque no puedo estar ahí 15 minutos mirando. Pero creo que es por toda esta parte. La secuencia por estos combates. A todo este... Todo este tramo. Ahí está otra vez. ¡La radio de Marcus! Está cerca. ¡Vamos! Es como en Jurassic Park 3. ¿Era en Jurassic Park 3? O en el 2. Este que se comía uno y... Y sabía que el tirasol estaba cerca porque se había zampado y... En el 3. En el 3. ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! Esta parte también es del... Fue del gameplay de E3. No, pero estaba combinado con la otra parte de la escena. Sí. La que la tomaba, pero... Pues sí que eres un chico grande. Tranquilo. Esto no me gusta. ¡A cubierto! ¡Tened cuidado con las púas! ¡Está casi muerto este, eh! ¡Ada, mi hijo de puta! ¡Salta, salta, salta! ¡Ay, Dios! ¡Me ha tumbado! ¡Eh! ¡Está con la sierra, tío! ¡Ay, Dios, campeón! ¡Ahí está! ¡Cerrado, amigo! ¡Salta, salta, salta! ¡Sáltame, sáltame! ¡Sáltame! ¡Entendido! ¡Sáltame, hijo puta! ¡Sáltate, hombre! ¡Hijo de puta! ¡Tiriéndome púas! ¡Qué caronazo! ¡Vas a saltar, vas a saltar! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Pero si le he dado! ¿Lo habéis visto, eh? ¿Lo habéis visto? Tenía la sierra sacada, tío. No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Cómo muera, tío! ¡Qué falso! ¡Por si no bastará con los raptores! ¡Ahora tenemos que preocuparnos por esos founcers! ¡Sí! ¡Y tal y como va la noche! ¡Qué facilidad para ponerle nombre, eh! Aquí ya... Sí, es que la... La de esta sería que le llamo... Agujadores... Agujereadores... ¿Qué es lo que se refiere a estos bichos? No, panzer es laceración. Laceradores. Ah, no hay quien se acostumbre a eso. Vale, allá vamos. ¡Oh, mierda! Aquí está el tranvía. Ya llegó. Mientras siga funcionando, todo irá bien. Bueno, allá vamos. Al menos el tranvía sigue en la vía. Tiene que ser complicado manejar un tranvía, ¿eh? Tú. Ya está. Arriba. ¡Shh! Ah, venga ya. ¿En serio? Es por el contrapeso. Ve, yo me encargo. Ah, tiene que dejarlo pulsado. Deja pulsado del botón, que es tan difícil. Eh, ¿estás bien? Sí. Que era lo más chulo ya, ¿no? Es justo hasta pensando yo. No. Yo coño, que... Que era lo más raro. Sí, que me he mezclado a tu padre en esto. De haber sabido que... No, que... Que salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras. Eh, aún no hemos perdido a nadie. Esto no puede ir más deprisa. Espérate. Tiene solución. No con ese contrapeso. Pues ya está. Contrapeso, ¿eh? Es como Marcus, tío. Sinceramente se... Es igual que Marcus. Yo creo que está hecho con esa intención, que se parezca a Marcus. Me parece lúgico, ¿eh? Muy, 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 muy... Actuar y ya pensaremos lo que pasa después. Es la primera vez que me subo a un funicular, el Audi. Funicu... ¿Qué? Funicular. ¿Qué? ¿Es una palabra? Es una palabra. ¿4-6-4 y tú? 560. ¿Y hacia un museo, nada menos? Si alguien tiene una idea... ¿No te ha dejado a mí? Pero si tiene... Pero si tiene... Pero si... Ah, es verdad que hay dicho más. O sea, o menos. He hecho 4-6-4, cabrón. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es que he usado otra cosa. ¿Cómo es posible que aquí cada vez huela peor? Será una convención de otakus. Una convención de otakus. Pues que usen... Watergamer o... ¿Cómo era? Que usen agua de... Agua de la Gamer Kill. Agua de la Gamer Kill. Para limpiarse. Me cago en la puta, tío. Vale, pero aquí no. Ahí hay un... Un coleccionable. Pero está cogido ya. Me quepa tontos. Vamos, afuera. El enjambre. Vale, allá vamos. Adiós. Me han dado. ¿Aún voy para allá? ¿Es que hay otro? Tengo que irme. Gracias. Sí, el puto de escopeter... No, ese es aquí, a ver. ¡Oh! Me ha dado en el aire. Los escopeteres están chetísimos, tío. Los chetísimos de cojones. Otro muerto. Otro muerto. Ya está. Yo tengo dos. ¿Tú tienes ya? Yo tengo dos también. Pero... ¿Pero las has cogido? Las cojo ya, tú. Ok. Ahora cuando terminemos tengo que ver... Lo de la secuencia esta... Secreta. A ver si estoy confundido o yo qué sé. De verdad es que me suena hasta ver un vídeo. Es que me suena un vídeo y todo. Me tendré que ir a los logros. Me tendré que ir a los logros, pero... Querrá una posición elevada en el centro del fuerte. Vale, pues ahí es a donde vamos. Repito. No estábamos buscando una mina. Pero para bajar, primero hay que subir. Sí. Si el bicho está yendo para la mina, pues... Mejor seguirle. Y ya está. Yubis. Madre mía. Más Yubis. Más Yubis. Más Yubis. Más Yubis. Más Yubis. Más Yubis. Vale, tengo totales acontillador. Esta parte visualmente es muy chula, tío. Con los árboles, la luz y todo esto. Más o menos por aquí es por donde nos quedamos. En locura, ¿de acuerdo? Sí, nos quedamos un poco más adelante. Ah, pero tratamos de llegar como 10 putos millones de años Creo que ahora salían francotiradores Si no recuerdo mal Sí, voy a flanquear Vale, tiro granada Vale, cerrado Toma Vale, a quien le toca Bien Francotiradores, se ha cubierto No se levante A la cabeza he muerto Lluvis Madre, entraran alas Eh, venga, me lo voy a pillar Me lo pillo Me gusta mucho el movimiento que pusieron en el 4 este de saltar Muy suave Bien, munición Mierda, ¿habéis visto eso? Ahora le cerramos ahí a alguien por culo Le dejamos atrás No me digas Lo tengo He muerto Qué hijo de puta Cómo has quedado Qué cabrón Cómo han asaltado hacia los lados, tío ¿Qué hiciste, hombre? Os mate, cabrón Está muerto Tiro limpio Sí, señor J.D. Algo que estaba muerto No sé, gilipolle Pues vamos a cruzar Este sitio me da muy mala espina Sí No jodas Un láncer Ups, aquí salían pouncers Esto para este fue jodido también Ahí está Mierda Mierda Pouncers Ay, hijo de puta Ay, Dios Que me mata Joder, también Vibración Vale, me ha muerto Tiene la sierra y va para arriba Tiene la sierra y va para arriba No hemos terminado Ojo con la puntería Bien Justo a tiempo Lo tengo Qué bonito Ese tiene el aborto ¿Aún te arrastras? No de puta Muy bien No lo he matado, eh Ya Tengo una derecha Oh Ah Vuelve al sitio ¿Qué hijo de puta, chaval? ¿Me ha grabado una granada? No estoy seguro Pero el museo está antes Qué carabonazo Vale Esperemos que no se admitan Tengo Tengo Uno 1-1-7 Tengo uno 1-1-7 de munición De eso nada Pienso escribir a la dirección Expresando mi disconformidad Hay aquí munición a la izquierda Y ya es a la derecha ¿Dónde? A la derecha munición No, a la derecha no nada A la derecha no nada Vale Es que soy diléxico Que se ha encantado Jajajaja ¡Melaquedo! Ah 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 A que las primeras dos horas del juego no hacen justicia a lo que es el juego en general, porque las primeras dos horas son bastante meh, cuando... Bastante tranquilas. Buah, esta es la parte, es la puta parte de gana. ¡Cuidado, torreta! Uff, mieda. Distráemelo, por favor. Por que no apunta, por favor. Por favor, quiero que me llame en pateasuelos. Me llame en pateasuelos, por favor. Me llame en pateasuelos. Voy a cambiarme las gananadas por el hammer boost. En esta parte, nosotros tenemos que... nos quedamos alentados por que en locura hay que ir con escopetas. Si no tenemos... Más suerte la próxima vez. Y vamos sin escopetas. ¿A qué munición se quieres dar? ¡Vamos a subir! Joder, qué guantazo. ¡Aguanta, que llego enseguida! ¿Dónde has dicho munición? Atrás. Hay un... Afuera y en la varilla hay un láncer. Afuera. Fuera. Tiene un murito. Vale, voy a ver. Pye, cabrón. Ahorita. Oye, qué cabrón. Pueden saltar, tío. So no van a hacer cuidarme, tío. ¡Oye! имиania también herido. ¡Ay, dios! Ah, y no lo lee Mierda, no tengo ganas de traducir Parece muy pesada Parecen armas antiguas de narices Hombre, mira, esta parte es lo que se juega al principio del juego Ah, vale, que has avanzado Te he dicho que no avances Te he dicho que no avances Y tú lo haces Yo tampoco lo sabía También lo dijeron Chau O sea que jugábamos con Ham y B ¿Oye el Hammerboost, corregime sin equivoco, que el Hammerboost en el anteriores no es de un tiro solo? Aquí es de dos o tres tiros Aquí es de dos o tres disparos Completamente diría de dos disparos Vale, estoy pendiente de la espalda Ahí vienen otra vez ¡Contenedlos! ¡Ay Dios! ¡Me han tumbado! Están aquí los... Los gambillones, ¿eh? Están aquí, están aquí Los gambillones están arriba Qué cabrones, tío Cómo saltan, de verdad La madre nos parió ¡Qué fácil, tío! Madre mía Pero no, como aquí a Lima, tío Me cago en la... Madre mía Por fin, venga, vamos a buscar la salida Tengo algo para el buzón de sugerencias Vaya mierda de museo Si le pones el filtro de... ¿Eso lo dice? Yo supongo que no Imaginaos que ahora le cambiamos el filtro Y ponemos el filtro de... Todo un espectáculo ¿Un logro? Ha sobrevivido en el humber ¿What? Pero si esto ya Si me va a ser normal Porque me lo da Me gira por aquí Que a partir de aquí Ya no tenemos coleccionables Pero hostia Tiene por la lista que tenía No A todo el mundo no Mira la memoria es importante Mi padre reina Oscar También podemos hacer una cosa Si podemos ir dejándolo ya Si porque ya hemos 42 Por eso Y ya para el día siguiente Pues tienes el vídeo puesto al lado Lo que sea Y lo hacemos con Cogiendo todos los coleccionables ¿Cuánto falta para la venta de Gears? 15 minutos Pues nada Vale Ya La campaña La dejamos para mañana Vale